Rima, Cachi, Ever Saludos para mi, Saludos para mi Saludos para la gente de Cusa La gente de Loquicero, Maramba Buenas, Chalito, Valencia Y para todo lo espectacular, para Chacal, Dani Y toda la gente bonita que también está Ahí disfrutando con todos los buenos ritmos, los claeles Saludos para mi Saludos para aquí, para los bandos locos La gente de Portada 1, Bachín, Andrés Para Chalito, 0, para Brian Buenas, Cudinero, César Russo, Andy Buenas, Rincucho, grandes Saludos para Toda la gente espectacular de La Portada 1, que también está brindando Continuamos señores, sigan la buena rumba A seguir bebiendo, bebiendo y gozando con los originales Que los veré en el cumbio y el único que dice En el barrio, César, Cúrdova Sigue Y para el terreno, Clarito, feliz ¡Cumpleaños! Clarito Los callejeros, me puse a Con mucho cariño el día Y hoy Me puse a Buenas, Chacalito Siempre 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 Como yo es que un hombre Si el día es igual No hay nada que decir Que la gente es así Amigos, simplemente amigos Y nada más Pero que sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y que te quedan los venenos de mi gran Dios ¿Cómo? ¿Cuánto faltaría por gritar a nuestro amor? Decirle que cerra la puerta, nos amamos sin control Que dejemos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no acepta nuestro amor Como mucho cariño Para mi tío Otoño Para mi tío Otoño Para mi tío Otoño Y que es así Amigos, simplemente amigos y nada más ¿Cuánto faltaría por gritar a nuestro amor? Decirle que cerra la puerta, nos amamos sin control Que despertemos abrazados Para de seguir amándonos Pero que en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuánto faltaría por gritar a nuestro amor? Decirle que cerra la puerta, nos amamos sin control Que despertemos abrazados Con ganas de seguir amándonos Decirle que en realidad no acepta nuestro amor Decirle que en realidad no acepta nuestro amor Decirle que en realidad no acepta Nuestro amor No acepta nuestro amor Nuestro amor Nayeli Caparillo Miguelito Herrera Viene el amigo Cajenta, Rancuro, Matocos Cartal, Guira, Pato, Benaní Alentito, Poyeca Bicha, Bailino Con cariño Cabecito, Cervantes Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¡Vamos a seguir bailando y gozando haciendo crédito! ¡Vamos a seguir bailando y gozando! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!